Hola, somos los alumnos de Tercero de Vives y nos ha gustado mucho la canción que ha interpretado Emi con sus alumnos y queremos cantarla ahora. Hola, somos los alumnos. Vivimos los pueblos que fuimos y los que vendrán. Nos sorprenden a cada instante, grande, grande oficina. Lindo por todo el bonito, el fin y el fin, por cantar sus canciones conmigo. Concojo aquí el castillo, desfuegue el padrón, no regalará que se complica la canción. Lindo por todo el amor, por el ritmo de estar, por cantar sus canciones conmigo. Conocer a los gritos, desfuegue el padrón, no regalará conmigo. Por acampar el proyecto, por el reino mayorado. Conocer a los alumnos de Tercero de Vives y nos ha gustado mucho la canción. Lindo por todo el amor, por el ritmo de estar, por cantar sus canciones conmigo. Conocer a los alumnos, desfuegue el padrón, no regalará que se complica la canción. Lindo por todo el mar, por el ritmo de estar, por cantar sus canciones conmigo. Conocer a los alumnos, desfuegue el padrón, no regalará conmigo. Lindo por todo el amor, por el ritmo de estar, por cantar sus canciones conmigo. En un castillo vuelvo contigo, ahora he vivido tu estación. Que te llevo casas por el mundo y te llevo notas en el corazón. No por todo y por ti, por el fin de que sí, por cantar tus canciones conmigo. Que te llevo casas por el mundo y te llevo notas en el corazón. No por todo y por ti, por el fin de que sí, por cantar tus canciones conmigo. Que te llevo notas en el corazón y te llevo notas en el corazón. ¡Fantástico! ¡Fantástico!